Radio República presenta Espacio Plural, un programa desde Cuba y para Cuba. Espacio Plural, una alternativa para el debate y la discusión, donde el silencio se convierte en palabra y acción. Y ya comienza Espacio Plural. Saludos, estimados amigos. Ustedes están en sintonía con una nueva presentación de su programa favorito, Espacio Plural, por estas ondas alternativas de Radio República, conducido por Antonio Suárez Fontisilla. La profesora española Elisa Chubia ha manifestado, aun cuando el control social de los regímenes no democráticos pueda alcanzar altos grados de perfección, es muy probable que existan espacios privados o semi-privados en los que los individuos pueden expresar sus auténticas preferencias. Estos espacios de conversación libre y crítica pública se pueden desarrollar por medio de la resistencia cívica no violenta y fortalecer los ámbitos de libertad de la sociedad civil independiente. Le damos la bienvenida al señor Juan Manuel Sánchez Grego a este, su programa preferido, por estas ondas alternativas de Radio República. Saludos a Manuel y a todos nuestros oyentes. Saludos a ti, Toni, y saludo a nuestros hermanos de Radio República, y muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a todos los hermanos que conformen la oposición a todo lo largo y ancho del país. Muchas gracias a todos. Y el siguiente invitado estuvo conduciendo el programa Espacio Brutal. Ahora quisiera conocer en su voz quién es Juan Manuel Sánchez Grego, desde cuando medita en el movimiento de oposición, cómo se llama su movimiento y quién lo conllevó a tomar tan valiente decisión. Sí, yo ingreso a la oposición a temprana edad cuando me doy cuenta de que el líder máximo de la revolución en aquel momento, cansado de decir que no era comunista, que él era tan democrático y tan verde como Las Palmas. Y cuando llegó el momento oportuno, porque eso es lo que él ha sido toda la vida, un oportunista, dijo que había sido comunista durante toda la vida. Ahí me di cuenta que él no solo era un mentiroso, sino que era un traidor también. Ahí comienzo yo ya a mi andanza dentro de la oposición. Pero no es hasta 1987 que ingreso en el Comité Cubano de Derechos Humanos que Ricardo Bofi y Gustavo Arco habían fundado. Estuve en el Comité Cubano de Derechos Humanos hasta el año 1994, cuando el ex prisionero de conciencia de la causa de los 75, Lidlado Linares García, me propone fundar aquí en Camajuaní el movimiento cubano Reflexión. A esa indicación que Lidlado me hace, yo prácticamente, de hecho, me negué. Me negué porque ya yo pertenecía a un movimiento de nombre, conducido por Gustavo Arco, y le dije que no, que yo me sentía bien en el Comité. Él alega que era necesario sacar la oposición de la capital, ya que en aquel momento todos los grupos de opositores que había en el país prácticamente radicaban en la capital. Y me convenció, me convenció que era verdad, que era necesario sacar la oposición para el interior del país. Y entonces, así fue que el 10 de diciembre del año 94, que era fundado por Lidlado Linares García, quien le habla y un grupo de hermanos valiosísimos, el movimiento cubano Reflexión. Manolo, quisiera que le diera a nuestros radios, ¿qué actividades se desarrollan en el movimiento cubano Reflexión? Y si cree usted que la población se identifica con estas diferentes actividades, ¿qué movimientos realiza? El movimiento cubano Reflexión, desde su fundación, siempre tuvo participación con el pueblo. Nosotros desde un inicio, en ese movimiento, hacíamos concurso de poesía, hicimos en el 2001 el concurso Escuelas de Plata, donde participaron poetas del Oriente, del Pinal del Río, de aquí, de Villaclara, y con una participación amplia, amplia de la población. En ese movimiento no solo hacíamos el concurso Escuelas de Plata, sino que también hacíamos concurso de pelota, para hablar de lo que es la pelota, que es el pasatiempo nacional. Y en ese concurso también teníamos una amplia participación de la población. En fecha reciente, fecha reciente, 17 de marzo del año inculto, el movimiento cubano Reflexión convocó a todos los granos del país un concurso de música campesina, un concurso de repentismo, donde un grupo de poetas iban a escoger el tema libre, aquí no había nada impuesto, todo eso ellos lo iban a decidir, el que es forzado iban a escoger, en fin, qué era lo que iban a hacer. Y, ¿qué sucedió? Que el día 17 de marzo, por la mañana, en horas bien tempranas, mi casa, que es la sede del movimiento cubano Reflexión, amaneció rodeada por un operativo de la policía política, donde no permitió llegar a nadie, ni poesas, ni músicos, ni participantes, ni nada. Nosotros siempre hemos tenido en cuenta en nuestras actividades a la población. ¿Por qué? Porque hemos querido siempre llegar a ellas. Y creemos que la participación de esa población es vital, vital para la oposición. Es la que, en definitiva, puede en un momento dado dar al traste con el sistema que más gobierna en este país. Bueno, muchos analistas plantean que las redes sociales, en el caso cubano, se puedan convertir en un instrumento de movilización de la sociedad civil. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, para poder lograr eso, primero tenemos que democratizar al país. Porque mientras en el país exista un sistema totalitario, mientras que en el país gobierne un dictador como el que gobierna, no creo que eso pueda suceder. Porque fíjate que lo que más le molesta, lo que más le duele a estos regímenes totalitarios, es la información. Y ellos, pues, van a hacer todo, todo lo posible por no darle información al pueblo. Porque ya te digo, eso es un cuchillo de doble filo para ellos. Cuando un gobierno totalitario se apodera del poder, lo primero que hace es monopolizar todos los sistemas de información. La televisión, la radio, la prensa, todo queda bajo su poder. ¿Y qué información le da a la población? La que a ellos le conviene. No importa que lo que esté informando sea verdad o sea mentira. A ellos no les interesa eso. A ellos lo que les interesa es que el pueblo esté totalmente desinformado. Y entonces yo no creo que en ningún momento, que en ningún momento nosotros, si no logramos democratizar al país, nosotros podemos lograr de que se convierta en un instrumento de movilización a la sociedad civil. No lo pienso. Así que creo que primero, el primer paso que tenemos que dar es tratar de democratizar al país para, entonces, poder lograr de que en el país, para que pueda lograr que el cubano tenga una información exacta y podamos lograr esa movilización de la sociedad civil a que se instrumente, a que esté bien informada, a que sepa bien los pasos que están dando. Así que si no logramos la democratización del país, no vamos a lograr lo demás. Espacio Plural, una alternativa para el debate y la discusión. Espacio Plural. Usted está en sintonía con Radio República y su programa Espacio Plural, en compañía de nuestro invitado de hoy, el señor Juan Manuel Salguín Segredo. Y recuerden, estimados oyentes, todos somos resistencia. Quisiera hacerle una pregunta que le hago a mis invitados y se han vendido diferentes criterios. Manolo, para eso entendemos, ¿cuáles son los puntos más vulnerables del movimiento pro-democracia? Esa pregunta que tú me haces, la respuesta a esta pregunta va a ocasionar discusión sin duda alguna en mucho radioescucha. Pero para ser honesto, tengo que contestarte lo que de verdad yo pienso de eso. Para mí hay un punto que es vulnerable, vulnerable de verdad en lo que es la democratización del país. Y ese punto es la emigración. En lo que llevamos mucho tiempo en esto, ya nos damos cuenta del trabajo que pasamos haciendo un opositor. Hay que enseñarle a la no violencia, hay que enseñarle lo que es la lucha pacífica, hay que enseñarle cómo enfrentar al régimen. Y eso da mucho trabajo y lleva mucho tiempo. ¿Qué sucede con esto? Que en muchísimos casos, no por ser absoluto, pero en muchísimos casos, cuando ya hemos logrado un opositor de verdad, un opositor que ya está hecho, la sección de interés en Estados Unidos le abre las puertas. Y, sin duda alguna, la opción es muy tentadora. Ellos solicitan un formulario, la sección de interés se retiende, le dan la primera entrevista, y casi siempre, casi siempre, bueno, pues, lo admiten, le admiten la entrada a Estados Unidos. Y como bien decía ahorita, la opción es muy tentadora. Salir del país más pobre y más reprimido del mundo para entrar al país más rico y más libre del mundo, no hay que ser muy inteligente para aceptarlo. Entonces, ahí es donde el movimiento pro-democracia tiene su principal escollo, en la emigración. Si es bien sabido por todos los cubanos, porque es bien sabido por todos, que el problema de Cuba radica en Cuba, que el problema de Cuba está en Cuba, que el problema de Cuba tenemos que resolverlo los cubanos, los cubanos de adentro. Si los que estamos aquí en un momento determinado, le damos la espalda a ese problema, y marchamos al exilio, ¿a quién entonces le dejamos el problema? A los comunistas. Los comunistas no lo van a resolver nunca. Yo pienso que esa emigración le está haciendo un daño tremendo, tremendo a Cuba. Hay otro punto que también es muy importante, y es el financiamiento. La oposición es bien sabido por todos, que el gobierno, que es el único empleador en este país, no le da trabajo. Y los opositores, pues se encuentran desposeídos, se encuentran desamparados. Si no tiene alguien que lo ampare, alguien que le posea la forma de vivir, pues imagínense en qué forma nos vamos a encontrar nosotros. Para mi criterio son dos puntos muy fundamentales, pero yo diría que mucho más que el financiamiento, que es muy importante, muy importante, la emigración. La emigración es quien le ha hecho un daño tremendo, tremendo, tremendo al movimiento pro-democracia. Yo he visto en el país, he visto en el país, a jefes de grupo, que tienen un grupo valioso, gente que se dedica de verdad a la oposición, que tienen valor y todo eso, pues emigrar a Estados Unidos. Ya cuando esto sucede, ¿qué pasa? Se ha descabezado totalmente a ese movimiento. Hay que volver a empezar otra vez, y esto lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Y luchando con eso, luchando con eso, llevamos 53 años de dictadura, y no se dislumbra en el futuro una luz. Porque ya le digo, si nos dedicamos a la emigración, no vamos nunca a lograr la democracia en el país. Manolo, ¿cómo reacciona el reino cubano cuando los movimientos pro-democráticos deciden tomar las calles por el reclamo de sus derechos? ¿Y qué experiencia nos pudiera contar sobre la violencia del régimen? No, las calles para el régimen es el régimen mismo. No van a permitir nunca que la oposición tome las calles, porque ya cuando las calles sean tomadas por la oposición, pues imagínate, el colapso no demora mucho en venir. El régimen, cuando la oposición hace actividades, que así mismo la hacemos nosotros aquí en nuestra casa, fuerzas hacia adentro, ellos en ocasiones, pues, se hacen el de la vista gorda, y no intervienen mucho en eso. Y pongo como ejemplo, nosotros aquí en mi casa, todos los domingos por la tarde, vemos un video, ya sea de las damas de blanco, ya sea de la lucha pacífica con José Daniel en Oriente, y Antún en Placeta, y entonces cuando vemos ese video, después que terminamos de verlo, pues el colectivo aquí debatimos ese video. Ese video nosotros lo vemos aquí en la casa, con una presencia policial, a menos de media cuadra, tremenda, perseguidoras, jipis, oficiales de la seguridad, es tremendo. Pero hasta este momento, en que yo estoy hablando con ustedes, ellos no sean, no sean en metidos en eso, no sean tranquilos, que hagamos esa actividad. Ahora, bien claro, bien claro, hasta que en una ocasión, nosotros fuimos al parque de la iglesia, logramos burlar a la policía política, fuimos al parque de la iglesia, de aquí de Camaguaní, y enarbolamos un carcel que decía, libertad para Yamín y su esposo, que en ese momento se encontraban presos. Aquello ocasionó un despliegue tremendo de la policía política, y resultó que caímos detenidos unos cuantos del movimiento cubano de reflexión. En otro momento, fuimos a tomar una fotografía frente al busto de Martín, el parque de esa localidad, y también fuimos reprimidos por la policía política. Yo le quiero decir con esto, que ellos lo más mínimo, lo más mínimo que se relacione con las calles, ellos no lo van a permitir. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ya la oposición logre apoderarse de las calles, ya el régimen está en el colapso total. Nosotros los opositores tenemos que saber que, como bien dicen ellos, las calles son del pueblo, pero es que el pueblo no son solo ellos, nosotros también formamos parte de ese pueblo, y tenemos que tener bien en cuenta eso y seguir haciendo actividades en el pueblo, en lo que es en las calles. No importa la detención, no importa la represión, no importa nada, pero las calles, como bien dicen ellos y como bien es verdad, son del pueblo, y nosotros somos parte de este pueblo. Por lo tanto, mis queridos amigos, yo los exhorto a seguir tomando las calles, porque las calles también son nuestras. Manolo, usted ha considerado un opositor que practica la lucha no violenta, en su consideración. ¿Qué importancia usted le concede a este método de lucha? Si tenemos en cuenta, si tenemos en cuenta cómo llegó este régimen al poder, utilizando el terrorismo más cruel, más puro, poniendo bombas en los lugares públicos, asaltando cuarteles, poniendo emboscadas, asesinando a inocentes, y todo eso con el objetivo de aterrorizar a la población, nos damos cuenta que este método de lucha es que ellos conocen perfectamente, y para el que ellos están preparados. Ahora, para esta lucha pacífica que nosotros llevamos a cabo, ellos para esta lucha no están preparados. Y queremos como ejemplo las damas de blanco. ¿Qué armas poseen las damas de blanco? Un gladiolo en la mano y una verdad grandísima en el corazón. Y cuando salen a las calles, ¿qué se encuentran? Una policía política cruel, sanguinaria, inescrupulosa, que las arrastra, le da golpes, porque esa es la lucha que ellos conocen. Por eso nosotros practicamos la lucha pacífica, la lucha no violenta, y con esa lucha pacífica, con esa lucha no violenta, hemos obtenido todo lo que hasta ahora tenemos. Quien haya seguido este proceso como lo he seguido yo, y sepa que hace cuestión de 15, quizás 16 años atrás, no permitían nada. Y hayamos visto el avance que tenemos, que ya hacemos actividades en la casa, ya hacemos actividades en ocasiones en la calle, y todo eso, pues nos damos cuenta que ha habido un progreso grandísimo, grandísimo en lo que es la oposición, en lo que es la lucha. Por eso, yo exhorto a mis hermanos a continuar la lucha no violenta, porque ellos para esa lucha no están preparados. Para implantar el terror, para implantar el miedo, para implantar todo eso, a ellos no hay quien les ponga un pie delante. Pero para ser pacíficos, para marchar adelante con la verdad, con la razón, con la justicia, ahí se encuentran todos ellos desalmados. Y entonces, yo que soy bien en esto, me doy cuenta que en los debates que tenemos con la seguridad en ocasiones que hemos sido detenidos, ellos se encuentran sin argumentos de ningún tipo. No, no, no tienen respuesta a nuestras preguntas, no tienen respuesta a nuestros debates, no tienen nada. Están totalmente desalmados. ¿Por qué? Porque ellos están preparados para la lucha violenta, para el terror, para el miedo. Yo recuerdo que en la televisión cubana hay un programa que se llama Este Día, el programa Duda creo que es 3 minutos, y ese programa se dedica a efemérides, a dar a conocer las distintas efemérides que se tened en ese día. y en la revolución tenía un señor que era famosísimo dentro de la revolución que se llamaba Sergio González, le decían el curita, y el día que Sergio González, el curita, puso 100 bombas en una noche, ese día el programa ese que tiene la televisión cubana que se llama ese día, lo reflejaba, decía, una noche como hoy Sergio González, el curita, puso 100 bombas en una noche, y entonces yo pregunto, yo pregunto, si el que pone una bomba es un terrorista, el que pone 100 bombas ¿qué cosa es? 100 veces terrorista, y esa es la lucha que ellos están acostumbrados a llevar, esa es la lucha donde a ellos no hay quien les ponga un pie adelante, implantando el terror y el miedo, por eso es que nosotros hemos descubierto la lucha no violenta, la lucha pacífica donde ellos están totalmente desarmados. Manolo, el reino de los castros ve como un peligro en la futura transición democrática a los exiliados, en su criterio, ¿qué papel puede jugar en un proceso de transición el exilio? Para mí, está bien claro que yo estoy en contra de la inmigración y en preguntas anteriores ya lo acabo de decir que yo no estoy de acuerdo con eso, yo pienso que el exilio juega un papel fundamental, pero el exilio que ya hasta este momento es exilio, yo pienso que en una transición pacífica como nosotros esperamos aquí en Cuba, el exilio es fundamental, ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque el exilio traería a Cuba fuentes de trabajo, el exilio traería a Cuba experiencia adquirida en ese país que es el primer mundo, el exilio traería a Cuba el financiamiento, hay que darse cuenta que Cuba es un país que está totalmente desfalcado, si nosotros vamos a contar con lo que tenemos en Cuba para construir una Cuba nueva, pues sencillamente no vamos a construir nada porque este sistema ha desfalcado totalmente a Cuba, la tiene desalmada, los cubanos no trabajan, los cubanos se han dedicado a la actividad a la actividad delictiva, los cubanos se han dedicado a la sobrevivencia, el cubano no tiene experiencia de lo que es una empresa grande, de lo que es un capital grande, el cubano no tiene experiencia de nada de eso, sin embargo el exilio sí tiene esa experiencia y por eso yo pienso que en ese momento determinado el exilio sí va a jugar un papel fundamental, fundamental en la Cuba nueva y teniendo en cuenta también inclusive que hay cubanos, que hay cubanos que han marchado el exilio, que ya son congresistas, son senadores, son representantes, son gobernadores, tienen una posición dentro del gobierno de Estados Unidos, pienso que es fundamental, fundamental, los cubanos de adentro no podemos pensar en que vamos a reconstruir a esta Cuba sin contar con el exilio, eso sería una fantasía total, aquello es fundamental. Quisiera finalizar el programa con la siguiente reflexión, es cierta la multifrase la libertad no es gratis, ninguna fuerza externa vendrá a darle al pueblo la libertad que tanto anhela, la gente tendrá que aprender cómo conseguir esa libertad por sí misma, la libertad que se gana por medio de una lucha cívica no violenta puede ser duradera, mantenida por un pueblo tenaz, comprometido a conservarla y a enriquecerla. Agradecemos la participación nuevamente a nuestro invitado de hoy, al señor Juan Manuel San Luis Segredo, convocando a nuestros oyentes a otra edición de su programa Espacio Plural. Por Radio República, la voz de los cubanos libres, desde el centro de Cuba en Camajuanín, Antonio Suárez Fontisiella. ¿Han escuchado Espacio Plural? Un diálogo interactivo desde Cuba y para Cuba. Los esperamos en una próxima edición de Espacio Plural por las ondas alternativas de Radio República.